El padre Javier Crosby, conductor del programa Un Corazón que Escuche, cumple un año más al servicio de la Iglesia como sacerdote. Desde aquí queremos agradecerle por compartir con esta casa televisiva esa vocación. El padre Javier Crosby, director general del programa Un Corazón que Escuche, cumple 21 años de haber sido ordenado sacerdote, toda una vida dedicada a servir a la Iglesia. En su programa Un Corazón que Escuche para JN19. Fue ordenado el 19 de septiembre de 1992 por el obispo del Callao, Ricardo Durán. Desde entonces no ha hecho otra cosa que poner su vocación al servicio de los demás. Y como dice el Concilio Vaticano II, muy atentos a escuchar la voz del Señor que nos habla a través de los signos de los tiempos. Hay señales de que está hablando el Espíritu Santo a través de una serie de acontecimientos que pasan en la vida. Por lo tanto, estando muy atentos, nos volveremos muy optimistas porque veremos cómo el Señor nos sigue hablando. Fundó la comunidad Obra de Jesús. Esta comunidad trabaja al servicio de la Iglesia, anunciando el Evangelio y compartiendo el mensaje de Cristo con aquellos que aún no lo conocen. El Padre Javier Crosby es además un sacerdote de vocación, muy querido por todos los miembros de esa comunidad. Esperamos que siga cumpliendo muchos años más al servicio de la Iglesia.